Hola que tal, los saluda Tuxa y decimos en He-Man Número 18, tu viejo Pinocho No olvides dejar su like Favorito, me gusta, comentario para más He-Man ¿Y ahora qué pasó? Veamos toda la pantalla negra Mi pregunta es si acuerdas de las monjas del sexo ¡Waikiki! Aloha Y bienvenido a la posada Waikiki ¿Quiere registrarse, señor? Ben Franklin Por aquí, señor Tenemos desayuno continental desde las 7 a las 9 en el Salón Tiki Además, la hora feliz es de las 5 a las 8 Y los Mai Tai están a 2 por 1 Y la piña colada... Y algo menos... festivo ¿Le traigo una botella de ron a su habitación, señor? ¿Algo... negro? Sí, señor ¡Ah, no vamos a ver pulos ahora, He-Man! ¡No mames! ¡A ver, quiero ver el pito! ¡Uy! ¡Al fin, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven y tortúrame! ¡Ve con Dios, cabronazo! Eso pasa por usar esa pijama tan ridícula Parte 2 Ataque de los santos ¡Los santos! Muy bien Un nuevo disfraz desbloqueado Espiar seguro No hay nadie ¡Ahí, ay! ¡Para y aquí! Tiene cuidado Por ejemplo, es que mi cuarto ¿Verdad? Le he hecho basura Disfrazarse Una piña Aguante, tuvo una explosión y quedó la piña Nomás no se pase Elimina a Jennifer Paxton Elimina a Heather McCarty Muy bien, podemos usar superpoder, supongo, ¿no? A ver, si puedo usar superpoder desde acá ¿Ese? ¿Muerta? Se me acaba el poder ¿Muerta? Una baja, repito, tenemos Ok, llegaron los idiotas acá Mierda 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 Miren las monjas por mí Vamos, monjita Muerta ¿Y si me disfrazo de monja? No puedo grabar Necesito refuerza La cabeza No puedo disfrazar Voy sin arma Que alucinante Ok, la salida está por adelante No me encuentran Ok, muchas cosas Mira que tenemos aquí Mierda, pero vean como volaron La salida está acá Pero voy a ver si me puedo dar la vuelta Llámate a los monjas Pero A ver si no me cagan estos de acá Cauto Y lo hicimos Ay, me cago Tengo que forzar la cerradura Apúrate, apúrate, He-Man Muy bien Entrada localizada ¿Cómo que no responden? Llámalas de nuevo Sí, enseguida Llamando al equipo 1 de Santas Equipo 1 de Santas Responded Informad Cambio No hay respuesta ¿Cuál era su última posición? El pasillo de la primera planta Desconcertante Sigue intentándolo, soldado Avísame en cuanto contactes con ellas Muy bien La monja debería irse de ahí, ¿no? Pincha papeles Voy a ver si puedo matar al Este de acá ¿Qué pasó? ¿Me encontraron? ¡Carajo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muerto, no sé! ¡Este otro hueón! Puta madre ¡Perdita sea, hueón! No me dio cuenta El otro pavo que estaba ahí, ¿eh? Una medicina por aquí, por favor, una bebida alcohólica Puta madre Muerto Del más, güey Voy a tumbarme a estos hueones de acá Ya me encontraron, ya me encontraron Me voy a disfrazar Monja Mira, la herida es directamente Vamos a matar a la siguiente monja Estás aquí, mi amor Lo siento, me gritan Sal del motel No puedo salir, tengo que matar al último ¿Has muerto? Bien Conste que yo no quería Hacer mucha boya Falta la monja negra Hay tres mojas más, güey No lo conozco de la academia Escuchad, tenemos órdenes de barrer el maizal Mira esto, eh No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco No lo conozco, no lo conozco No pasa nada, no pasa nada Uh, esto sí es Lo bueno es usar silenciador Faltan dos monjitas que están adelante ¿Dónde lo he visto yo antes? Vámonos al maíz Oh, acá hay mira, huevones ¿Por qué no me ponen acá? Se me regalan, mira Dejad que venga a nosotros Ahí está la monja, huevones Ahí es Aquí está la monja Te voy a meter tu yuyin Toma, perda Siguiente monja que está por allá Acaba de caer uno Tened cuidado, avanzad con extrema precaución Esta es la negra Lo conozco No lo veo No se engañen Matamos a las monjas Suéltalas Mando todavía está pasando algo Voy a irme hacia allá El objetivo se ha ido Ok Lo tenemos ¡No mames, abuelo! ¡Abre el fuego! ¡No quiero enfrentarme a ellos! Pero puta madre ¿Cómo jode? Bueno, ahora tendría que ser super matazón Ojo que no quería ser super matazón ¿Eh? ¡Puta madre! Mira, los huevones desaparecen cerca ¡Aquí estás! ¡No puedo avanzar, supuestamente! ¡No puede escaparse! ¡Objetivo avistado! ¡Mierda! ¡Me cagaron! ¡No mames, abuelo! A ver, ¿dónde me quedé? ¡Oh, su madre! Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, señores Así que me despido Fui Tuxa Like, favorito, comenta Matad a las monjas Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Saludos Si está un poco difícil Esto de las monjas ¡Chau!